Pobre mi viejo Tan feliz que estaba Y justo ahora le tiene que pasar esto ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nunca lo había visto así ¿Viste su cara? Y justo ahora que le estaba yendo tan bien Sí, lo vi Estaba destrozado Te juro que Si esto le hubiera pasado cuando él era gerente de la constructora No me habría afectado tanto, pero Pero este restaurante era suyo Él lo levantó de cero Era Era su sueño, su futuro Junto con Gladys Sí Sí, ella lo apoyó en todo momento Eso se lo reconozco Fue la única persona que creyó en él A pesar de que ya no tenía nada Qué importante es tener el cariño y el apoyo de una mujer que te quiere, ¿no? Sí En cambio mi mamá Mi mamá solo lo quiso mientras él tuvo plata Por eso no creo en el matrimonio Pero tu papá le engañó Ya ves Ninguno de los dos respetó el matrimonio Mi familia era una farsa El amor no dura, Grace Ay, no digas eso Estás así por lo que le ha pasado a tu papá Pero es injusto Ahora que se había vuelto una mejor persona Estábamos más cerca Hasta Fernanda había aceptado ir a cenar con él y Y con tu familia, imagínate No es por despreciarte, Grace Pero tú sabes que mi papá el año pasado jamás hubiera invitado a cenar a tu familia Sí, lo sé Ha cambiado bastante Sí, ¿para qué? Si todo se fue al diablo Sabrá volver a salir adelante, vas a ver Sí, lo sé Mi viejo es un tipo fuerte Pero ¿cuánto más va a poder aguantar? Yo hace rato hubiera tirado la toalla Tú te pareces mucho a él En lo bueno, quiero decir Discúlpame, debo estar aburriéndote con todo este tema de mi papá y su tragedia No, no, Nicolás, ¿qué dices? Tú nunca me aburres Necesitaba desahogarme, gracias Conmigo siempre vas a poder desahogarte, Nico Te apuesto a que uno de estos días Nicolás te cae o te chapa o algo, algo Tiene que hacer algo, ya Mejor me voy antes que nos vea No, pero ya todos se acostaron ¿Qué esperas para besarme? Bésame, bésame Mi viejo Sí, tu papá, pobrecito, lo que le pasó No, 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 mi viejo ya llegó Papá Todo y todo quemado Negro por aquí, negro por allá No, 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 no